¡Suscríbete al canal! Y vamos a hablar un poco acerca del desarrollo de un proyecto de línea de transmisión aplicando DLTCAT. En esta ocasión vamos a utilizar DLTCAT en 2018, haciendo referencia a los alcances generales que incluyen desarrollar un proyecto de este tipo y las metodologías principales que se utilizan en el DLTCAT para poder desarrollar el proyecto. Y, lógicamente, en el primer tiempo no vamos a poder profundizar todo, pero vamos a tratar de dar un alcance general en todo lo que sea posible. Vamos a desactivar temporalmente aquí los micrófonos de todos y luego para la consulta me mandan por el chat. Hay una manito, pueden levantar la manito y así para no interrumpirnos. Voy a desactivar el audio de todos temporalmente y las consultas las hacemos por el chat. Bien, entonces, si me están oyendo, cualquier comunicación por el chat, vamos a seguir coordinando. Bien, bueno, aquí estamos hablando de cómo desarrollar un proyecto, ¿no? Cuando nosotros hablamos, pues, de proyectos de líneas de transmisión o líneas de distribución, cualquier tipo de línea, podemos hablar, pues, de estructuras de líneas de transmisión o estructuras de líneas de distribución. Aquí tenemos algunos ejemplos. Aquí tenemos un ejemplo resumido. Esto es un caso de una línea de transmisión típico. Torre, doble circuito, doble circuito, doble cable de guardia, torre de celosía clásico, una torre clásica. Aquí tenemos una línea de subtransmisión, también típico. Esto, en este caso, es 60 kilovoltios, podría ser 69, podría ser 66. Y aquí tenemos otra línea de distribución. Por el tamaño de las estructuras, uno lo puede diferenciar fácilmente, ¿no? Este es el caso típico de una línea de distribución en 23 kilovoltios. Podría ser 13.8, 13.2, 22, 23, 24. Eso va a depender un poco de dónde se desarrolla el proyecto. Pero, en general, una línea de distribución, pues, utiliza estructuras más pequeñas. Entonces, aquí tenemos el caso, ejemplo típico de una línea de corriente alterna, trifásico. Ahí tenemos tres circuitos y, en el lado derecho, una línea típica en corriente continua. ¿Cuál es la similitud entre estos dos tipos de líneas? El comportamiento del conductor. Como verán ahí, los conductores forman esta curva que viene a ser la catenaria. Y lo mismo pasa aquí en la línea de corriente continua o corriente discreta. El conductor forma la catenaria. Y la catenaria tiene una ecuación matemática, que es lo que tenemos que resolver para poder simular el comportamiento de la línea desde el punto de vista mecánico. Entonces, en resumen, el objetivo fundamental a la cual nos abocamos cuando hacemos diseño de líneas con DLTCAT es analizar el comportamiento mecánico del conductor de las líneas. Y como las ecuaciones matemáticas son las mismas, pues, podríamos hacer líneas de corriente alterna, corriente continua, líneas de muy alta tensión, 500 kilovoltos, 750, líneas de 220, en subtramisión, 138, 115, 60, en distribución, 34, 5, 33, 22, 9, 10 KB. Entonces, estamos hablando de todo el espectro de líneas que podemos desarrollar en nuestros proyectos. Estas son imágenes de líneas de distribución. Esta imagen que está en el lado derecho es una línea típica, 22 kilovoltios, con norma DGE, una estructura tipo H, tiene una nomenclatura, en el caso de la DGE, esto se llama PSH-3. Si hablamos de norma colombiana, de repente solo se llama SH-3, dependiendo de la empresa eléctrica. En el Tolima tiene una denominación, si hablamos de Electricaribe tendrá otra denominación, pueden ser estructuras similares, pero de acuerdo a la normativa de cada país o cada empresa eléctrica puede ser distinto. Los materiales también pueden ser distintos. Acá estamos hablando de una línea de distribución típico, 24 kilovoltios. Aquí ya estamos usando soportes de concreto, sección rectangular. Este modelo de estructura se usa mucho en Ecuador, Colombia, Brasil, Paraguay, al norte en general, Centroamérica. Más bien al sur, Perú, Chile, Argentina, usualmente usamos estructuras de sección circular, que podría ser madera, puede ser concreto, o los tubos plásticos, que también se está usando ya bastante casi en todos los países. Este es otro ejemplo típico de una línea de transmisión. Aquí representamos ya una línea que en postes de sección no tan circular, es típico octogonal, postes metálicos, que se usa mucho en líneas de transmisión. Principalmente cuando no tenemos mucho espacio o entramos a las ciudades, entonces no tenemos mucho espacio para poder instalar torres de celosía y por lo tanto necesitamos algo más compacto. Y ahí entonces utilizamos postes metálicos de sección tubular, vamos a llamarlo así. De hecho, la capacidad del poste hay que calcularlo según el requerimiento del proyecto. En general, las líneas se pueden clasificar por grupos. Esta es una clasificación típica, no es la estándar a nivel mundial. Algunos países, por ejemplo en México, hasta 138 kilovoltos se llama subtransmisión. En el Perú, subtransmisión llamamos hasta 69 kilovoltos. Entonces, pero casi en todos los países existe una clasificación de este tipo, ¿no? Distribución, subtransmisión y transmisión. La diferencia entre distribución, subtransmisión, transmisión, aparte del nivel de tensión, radica en los modelos de cálculo que tenemos que aplicar. Normalmente las líneas de distribución usan aisladores tipo PIN o aisladores poliméricos pequeños, entonces no hay mucho desplazamiento de las cadenas. En cambio, si hablamos ya de estructuras de subtransmisión o transmisión, ya tenemos que utilizar cadenas de suspensión, como en este caso. Esta es una cadena de suspensión y noten que por efecto del ángulo que hay aquí, la cadena se va a desviar ligeramente con respecto al eje vertical. Y entonces eso hay que analizarlo, eso se llama oscilación de cadena. Esto se produce normalmente en líneas de transmisión que usan cadenas de suspensión. Esto puede ser a partir de 60 kilovoltios hacia arriba. En cambio, líneas de menor nivel de tensión no es imprescindible analizar la oscilación porque las cadenas son pequeñas y en todo caso el desplazamiento resulta ser mínimo o despreciable, sobre todo si usamos aisladores rígidos, aisladores tipo PIN. Entonces, este es un caso típico de diferencia de modelo de cálculo o de diseño que tenemos que utilizar cuando hablamos de distintos tipos de líneas, entre transmisión, subtransmisión y distribución. En cualquiera de esas líneas, como verán ustedes aquí en la imagen superior, ya dijimos, forma esta figura que viene a ser la catenaria. El conductor suspendido entre las estructuras forma esta figura que es la catenaria. Y esa curva va a variar en función a las condiciones ambientales. Porque nosotros podemos hacer el tendido de repente con un esfuerzo de tendido, vamos a suponer que le aplicamos mil kilos de tensión horizontal en el tendido, de repente 18 o 20% del tiro de ruptura puede equivaler a eso. Pero después que hacemos el tendido en el tiempo, las condiciones ambientales en este lugar van a variar. Y eso va a depender de dónde está ubicado el proyecto. Si nos vamos a la cordillera de los Andes, pues esto, la temperatura puede ser menos 10 grados, menos 20 grados, menos 30 grados, de repente en las condiciones más críticas, de temperatura baja en el invierno, crudo. Pero si nos vamos a la zona ecuatorial, digamos en Guayaquil, o nos vamos hacia Colombia, la zona Bogotá, Medellín, el Caribe, esas condiciones ambientales no existen. Las mínimas temperaturas probablemente lleguen a 10 grados, o 15 grados, en ese rango más o menos. Entonces, las condiciones ambientales dependen del lugar. Lo mismo si hablamos de la condición de máxima temperatura. Si nos vamos a las zonas altoandinas, digamos vamos a ir a la zona de La Paz, o a los Andes en la zona de Chile, pues las condiciones de máxima temperatura y plena radiación solar probablemente lleguen a 20, 25 grados. Y nuevamente si volvemos hacia el norte, nos vamos hacia Centroamérica, México, las máximas temperaturas ambientales probablemente lleguen a 35, hasta 40 grados inclusive. Lo que sucede incluso en la selva del Perú, por ejemplo. Iquitos, Pucalpa, en las condiciones de máxima temperatura, o hacia el lado del Amazonas, hacia Brasil, pues llegan a temperaturas bastante altas. Esas son las condiciones ambientales que hay que tomar en cuenta para poder analizar la línea. Entonces, la figura que aparece en la parte inferior es la catenaria en una condición. Cuando cambia esa condición, esta catenaria puede estar más arriba, o puede estar más abajo. Entonces, si la catenaria sube, significa que la temperatura ha disminuido, o que ha aumentado las tensiones en los extremos del conductor. Entonces, si aumenta las tensiones en los extremos del conductor, pueden pasar dos cosas. Que el conductor esté, digamos, trabajando a mayor tensión y podría eventualmente superar su coeficiente de seguridad. Y a su vez, esa tensión lo va a transmitir a la torre o a la estructura. Entonces, la estructura podría tener problemas si es que superamos su capacidad o su límite de operación. Ahora, si la temperatura aumenta, usualmente disminuye la tensión en el conductor. Entonces, disminuye la tensión y aumenta la flecha. Y si aumenta la flecha, el riesgo es que caiga el conductor excesivamente, de manera que ya no cumpla con las distancias mínimas de seguridad al nivel del suelo. Y entonces, ahí tenemos que evaluar las distancias mínimas de seguridad al nivel del suelo. O a los elementos que se encuentran al nivel del suelo. Que pueden ser carreteras, ríos, elementos que cruzan la línea, redes de baja tensión, postes que existan. Todos esos análisis los vamos a desarrollar en función al comportamiento del conductor. Eso es lo que tenemos que hacer aplicando el DLTCAT. En esta versión, en esta ocasión, vamos a hacer referencia al DLTCAT versión 2018. Ya pronto vamos a estar publicando la versión 2020. Vamos a ver si hacemos un curso introductorio corto. Pero ahora vamos a hablar de la versión 2018, que es la que está vigente en este momento. Una de las características interesantes de esta versión es que podemos definir configuraciones por cada país, por cada norma técnica. Hemos hecho referencia a que podemos trabajar con distintos niveles de tensión, estructuras distintas de acuerdo a cada país o cada normativa. Los conductores pueden ser distintos según la normativa de cada país o la tendencia de uso, o puede ser por el nivel de tensión. Las condiciones ambientales pueden variar también de acuerdo a cada país o de acuerdo a cada zona. Por ejemplo, si nos vamos a Colombia, a la zona del Caribe, el DLTCAT tiene zonificado las condiciones ambientales para cada provincia, por provincias o por departamentos. Entonces, las condiciones ambientales están definidas. Lo mismo si nos vamos a México, la CFE establece normativas o condiciones ambientales por cada zona. En el Perú, el Código Nacional Suministro 2011 también define condiciones ambientales por zonas y por áreas. Entonces, podríamos definir esas condiciones ambientales y conjuntamente con los modelos de estructuras, los tipos de conductores y las condiciones de diseño de cada país, grabamos una configuración, digamos, configuración CFE y una vez que tenemos eso, cuando empezamos el proyecto, simplemente cargamos la configuración y tenemos todos los datos definidos para esa condición y para esa zona. De manera que no tenemos que estar haciendo ese cambio en cada momento, basta que hagamos una sola vez. A eso se refiere cuando definimos configuraciones, configuraciones por país o por normativa. Adicionalmente, podemos asociar esa configuración al país con su división política, o sea, el departamento, provincia, o sea, la provincia, el cantón, de acuerdo a la forma de división de cada país. De manera que cada normativa define dónde trabajó, en qué lugar y toda la información que voy a reportar va a estar basado, referenciado a la ubicación geográfica del proyecto. Entonces, esa es una de las características del DLT-CAD. Bueno, entonces, para empezar nuestro proyecto necesitamos información. Ya hemos hecho una presentación genérica de qué cosas son las líneas, cómo se trabaja, qué cálculos que tenemos que hacer y qué elementos fundamentalmente empleamos. Entonces, para empezar a hacer uso del software para el diseño de la línea, necesitamos datos de entrada. Los datos de entrada los podemos clasificar en estos cinco grupos generales. Primero, es la topografía. La topografía. Entonces, la topografía es la información que obtenemos de campo. Si es un proyecto de estudio de prefactibilidad, probablemente hagamos un trazo en Google, traemos el archivo KML y lo podríamos cargar al programa. Pero si es un proyecto de estudio definitivo, además de hacer un trazo preliminar en Google, tenemos que ir a campo y hacer un levantamiento topográfico in situ. Porque ahí es donde conocemos realmente cómo está la zona, qué elementos existen, si los niveles son reales, etcétera. Porque el Google nos puede dar información aproximada. Entonces, un proyecto definitivo o un proyecto para construcción tiene que tener un nivel de precisión mucho mayor. Por lo tanto, hay que hacer el trabajo de campo. Entonces, la información que traigamos de campo normalmente va a venir en coordenadas X, Y, Z o coordenadas UTM, o sea, este norte de altitud. Cuando digo coordenadas X, Y, Z, puede ser este norte de altitud, pero no está referenciado a una zona UTM en particular. Pero si hablamos de UTM, estamos hablando ya UTM absoluto, calculado, considerando la zona de ubicación o la zona UTM o el sector UTM. Entonces, esa es una data que normalmente ahora trabajamos en coordenadas X, Y, Z. El KLM o el archivo que cargamos de Google viene en coordenadas geográficas, o sea, altitud, perdón, longitud y latitud. Es el formato del archivo. Entonces, cuando uno carga el software, convierte las coordenadas geográficas automáticamente a coordenadas UTM. Entonces, finalmente, el software dentro de su entorno de trabajo va a trabajar en coordenadas UTM, coordenadas X, Y, Z. Los formatos antiguos de diseño de línea traían datos en coordenadas X, Z, o sea, solo el perfil, el perfil calculado. Igual esta versión puede recuperar esa data, y lo convierte también a coordenadas X, Y, Z. Una vez que lo carga, lo convierte a coordenadas X, Y, Z, pero coordenadas relativas, con una referencia. Entonces, si uno quiere, puede corregir y dar una referencia para aproximarse a un valor absoluto, partiendo de la X, Z. Los otros datos son las geometrías, o sea, los modelos de estructuras. Los demás son los conductores. Tenemos conductores de distintos materiales. Condiciones ambientales, ya lo que dijimos, las hipótesis del proyecto se definen en función a las condiciones ambientales. Y las características generales del proyecto. Entonces, cuando hablamos de características generales, estamos hablando de si es una línea de distribución, cuál es el nivel de tensión, si va a ser simple circuito, si lleva cable de guarda, entre otros temas. Puede ser una reseña rápida y luego hacemos una aplicación práctica con el programa. Entonces, cuando cargamos los datos, cargamos los datos en coordenadas X, Y, Z al software. Ahí tiene una opción para cargar. Directamente lleva el software en coordenadas X, Y, Z y lo grafica en vista de planta. Hay que tener en cuenta que, de acuerdo a la zona donde está cada punto, pueden haber distintas zonas en el grupo de datos que obtenemos. Entonces, cuando cargamos la data, hay que tomar en cuenta de la zona, la zona UTM. Acá, por ejemplo, tenemos estos puntos en la zona 18 y estos puntos que pertenecen a la misma línea en la zona 19L. Es la misma línea, la distancia de este punto a este punto será 20, 30 metros. Pero, como cambiamos de zona UTM, las coordenadas absolutas tienen un valor totalmente distinto. Para corregir estos valores, el software trabaja con el sistema WGS84, que es el sistema que se está usando mayoritariamente a nivel mundial. Incluso el Google tiene como sistema fundamental el WGS84. Entonces, una vez que uno quiera, carga esta data y quiera hacer la corrección, tiene que escoger aquí la opción WGS84 para que el software haga la corrección de estas coordenadas y los lleva a un solo plano para poder hacer los cálculos. Porque si bien como coordenada UTM, tiene una coordenada de este tipo, pero para el cálculo tenemos que llevarlo a un solo plano. Si es que no lo llevamos a un solo plano, como si fuera un sistema relativo, y lo cargan a esto tal cual, lo que va a pasar es que los datos se van a graficar de esta manera. Una parte en una zona y otra parte en otra zona. ¿Por qué? Porque el software dentro de su pantalla de trabajo utiliza una zona, una sola coordenada XY, un sistema de coordenadas XY único, entonces lo va a trabajar todo como si fuera así. Por eso es que es innecesario que los datos sean trasladados y esa traslación lo hace el software automáticamente cuando seleccionamos la opción WGS84. Entonces si hacemos esa corrección, este es el otro caso, cargamos la data, esto puede cargarse de Excel o de un archivo texto, esto ya es una ventana interna del software. Entonces aquí seleccionamos la opción WGS84 y el software lo traslada y lo grafica los puntos ya en un solo plano. Aquí ya todos los puntos están continuos. Esta es la pantalla, una vez que uno carga los datos, está en vista de planta. Esta es la pantalla que nos permite definir la ruta de la línea. Entonces aquí vamos a hacer el trabajo de trazo de ruta de la línea. Este ejercicio lo vamos a aplicar aquí, este es el de LTCAD. Aquí noten tenemos varios archivos, esos archivos son archivos en Excel. Entonces este es el formato de datos que estamos hablando de la topografía. X, Y, Z. Z es la altitud o la cota. Y la zona UTM que tiene que ser utilizado si es que trabajamos en coordenadas absolutas. Además de esos datos, necesitamos alguna información adicional si es que queremos automatizar nuestro trabajo. Esto es una columna que se denomina atributo, es una columna específica que puede ser útil para el programa, no es obligatorio, sin embargo es importante. Y esta es otra columna de etiqueta. Esta columna de etiqueta es simplemente un texto que nos permite identificar los elementos que se encuentran en el campo. Cuando hacemos la topografía, podemos traer datos y decimos que esto es una carretera, acá hay otra carretera, de repente por acá hay un vértice, acá hay un vértice 4. Entonces, esos textos los vamos identificando en la columna etiqueta. Y en la columna atributo hay que ponerle un código que pueda identificar esta etiqueta. O sea, este es un texto, y esto también es un texto, pero para el software es como si fuera un código. Entonces, este es un código también, punto B. En el caso de este ejemplo, los vértices tienen el mismo código, punto B, punto B, punto B, y así sucesivamente. Ustedes, si prefieren, pueden utilizar otro código para identificar el vértice. Le pueden llamar, digamos, B200. Entonces, a todos los vértices, a todos los puntos de cambio de dirección, le ponen esa etiqueta B200. Eso les va a ayudar mucho cuando quieran hacer trazo automático de ruta y cálculo de perfil automático. Bien, entonces, esta es la data de entrada. Esto lo podemos cargar directamente de aquí de Excel al software. O podríamos guardar estos datos, toda la data que está aquí, en un archivo texto, y cargarlo al software como un archivo texto. Eso ya es opcional al usuario. La diferencia, bueno, cuando cargan del Excel, a veces es un poco lento la carga de datos, sobre todo si tienen mucha información. Entonces, ahí el software va a demorar un poquito en reconocer toda la información. Pero si lo cargan en un archivo texto, es mucho más rápido. La carga es casi inmediata. Para este caso, vamos a utilizar, entonces, datos del Excel. Aquí está el archivo este que estamos observando. Ejemplo, el EPX y EZ. En este caso, bueno, no demoró mucho. No hay mucha información aquí. Creo que son algo de, tenemos 500 puntos aproximadamente. Pero si tuvieran 5.000, 10.000 puntos, ya van a notar que demora un poquito de la carga de datos. Perdón, aquí nos hemos equivocado. Acá hay un problema. Noten que aquí dice este, norte, altitud. Y aquí en los encabezados dice progresiva, cota, atributo. No es el tipo de carga de datos que necesitamos. Entonces, lo que vamos a hacer es cargar de nuevo. Y esto es usual. Esto pasa a veces cuando cargan datos y se equivocan en el formato de carga y les sale otra información. Recuerden que nuestro dato, esto está en Excel, está en X, Y, Z. Entonces, aquí en el DLT, cuando ponga la opción abrir, en este menú hay varias opciones. Dice abrir datos en archivo DLT, formato X, Y, Z, formato X, Z. Entonces, el que habíamos estado usando es este de acá, X, Z, que sirve cuando cargamos perfil topográfico ya calculado. Pero en este momento nos interesa esta otra opción que es X, Y, Z, coordenadas X, Y, Z o UTM. Ahora sí, vamos a ir a la opción nuevamente. Ahí está leyendo los datos. Y entonces, fíjense, acá tenemos este norte y en la superior. También aparecen variables relacionadas a este tipo de información. Por favor, si tienen preguntas aquí en el chat, me lo hacen saber. Lo voy a poner aquí a la vista para ir comentando, ¿no? Porque aquí estamos haciendo ya aplicación del uso del software. Ahora acá me preguntan si es necesario que aparezcan los nombres de los campos en la primera fila. No, no es obligatorio. Sin embargo, es de ayuda, ¿no? Porque me ayuda a identificar que esto es este norte, sobre todo si es que el dato estuviera de repente invertido. Imagínense que ustedes tuvieran el dato así, ¿no? Tuvieran invertido. Este, altitud, norte. Entonces, cuando carguen al software el dato, aquí ustedes pueden decir, ah, si esto era altitud, escojo que esto es altitud. Esto es norte, acá escojo norte, ¿no? Y así lo ordenan o reconocen a cada columna en función al tipo de información que tienen. Este dato es de ayuda para identificar las columnas, para confirmar la información, ¿no? Pero si ustedes ya tienen la data ordenada, ya lo tienen ordenado en esta secuencia, ya no sería obligatorio, no es tan obligatorio, ¿no? Como les decía, aquí la pregunta que me dicen es, ¿es necesario que en la primera fila aparezcan los nombres de los campos? ¿Qué significa? Bueno, esta es la pregunta, ¿no es cierto? Ya les respondí. ¿Y qué es la zona UTM? Bueno, es el sector donde se encuentra cada dato. Recuerden que si nosotros vamos al Google, la esfera terrestre está cuadriculada en 60 planos, en 60 zonas. Cada zona es una zona UTM, ¿no? Y se identifica con la zona, con el número y el sector. Entonces, cuando usamos un equipo de topografía o una estación total, ya nos indica cuál es la zona. Si ustedes utilizan un GPS, van a ver, en el GPS les muestra la coordenada este-norte y les muestra la zona UTM. Entonces, en cada zona, en cada plano, existe un sistema de coordenadas que me da esta coordenada. Cuando vea otro plano, probablemente esta misma coordenada también exista en ese plano. Pero como es otra zona, me permite diferenciarlo, ¿no? Entonces, aquí voy a utilizar el sistema BWGS84 para que me haga la corrección de los puntos que están en distintas zonas UTM. Es lo que mostraba hace un momento cuando Karen mostraba este ejemplo, ¿no es cierto? Esta es la línea, empieza en este punto, continúa en estos puntos. Este cuadrante pertenece a la zona 19 y este cuadrante pertenece a la zona 18. Y la línea empieza en la 19 y termina en la 18, ¿no? Entonces, las coordenadas van a ser distintas de esta zona con respecto a esta zona. Esa corrección lo hace el software. Aquí hay una pregunta que me dicen si todos los datos topográficos los brinda el topógrafo. Sí, o sea, los datos topográficos los tenemos que obtener en campo con equipos de topografía. Puede ser estación total, GPS diferencial, pueden llevar los drones, los drones toman fotografías y con el software de procesamiento esos puntos calculan los puntos de toda esa zona y cada punto va a estar expresado en coordenadas UTM. Esa data sí viene de campo. Como decía al principio, podría ser una data que lo captura de Google, pero no es muy exacto, ¿no? Acá me hacen una pregunta con cuál equipo será más preciso los datos. Bueno, lo que pasa es que el GPS manual que usamos es un GPS navegador, no es un GPS, no es un equipo de medición, ¿no? No es de alta precisión. Entonces, con eso yo puedo capturar puntos aproximados que tienen márgenes de errores apreciables tanto en coordenadas como en altitud. Eso me puede servir para ubicar un punto y visualmente ubicarlo, pero para hacer cálculos no es muy recomendable. Entonces, tiene que ser un equipo tipo GPS diferencial que tiene una precisión de centímetros o una estación total, ¿no? Previamente calibrada, lógicamente, ¿no? Bien, entonces seguimos aquí. He capturado los datos. Ya tengo la vista en planta. Estos son los datos en vista de planta. Estos son puntos topográficos. Aquí todavía no hay perfil, no hay línea. Cada uno es un punto. Aparentemente todos están alineados, pero no necesariamente tienen que estar alineados. Cuando trabajamos en campo, sobre todo en zonas de vegetación, pues es casi imposible que podamos trazar una línea recta y tomar puntos en el eje de esa línea. Usualmente hay una desviación, ¿no? Porque el topógrafo camina en el lugar, se desvía ligeramente a la derecha o a la izquierda, pero la idea es que siga esa recta con la mejor aproximación posible y va capturando los puntos en el lugar. Y para poder corregir esos desplazamientos o los offsets con respecto al eje, se utiliza un cálculo por franja utilizando un margen de error. Y para eso, sobre esta información, lo primero que hay que hacer es calcular el eje de la línea o trazar el eje de la línea. Y ahí utilizamos esta opción que se llama trazar ruta automático. Precisamente aquí tenemos los atributos que usa el software. Entre ellos está este atributo .b, que recuerden que cuando cargamos los datos aquí para los vértices, le habíamos asignado los vértices. Entonces lo que estoy haciendo aquí es filtrar o listar los puntos que tienen este código o este atributo .b. Como yo le puse .b a los vértices, lo que estoy haciendo es mostrar la lista de vértices de una manera indirecta. ¿Para qué me va a servir esto? Me va a servir para seleccionar el punto de inicio de la línea de manera que el software pueda hacer el trazo de root. A ver, acá tenemos consultas. Steven, Daniel, Brian, Ruiz, Vargas. A ver, sus consultas lo pueden mandar aquí al chat, por favor. A ver, la pregunta dice, Daniel, disculpe, ¿qué función cumple el offset en el software del EDCAT? Hay dos elementos aquí, ¿no? El offset que estaba haciendo referencia se refería a la topografía. O sea, cuando digo que tengo un eje de línea, los puntos pueden estar ligeramente a la derecha o a la izquierda de ese eje. Digamos, a medio metro o un metro, ¿no? Ese es el desplazamiento. Entonces yo podría decir, yo voy a trabajar con todos los puntos que están hasta un metro de la derecha. Entonces sería el offset, o sea, un metro, el margen de error. En cambio, hay otro concepto de offset cuando hacemos cálculo de conductores, ya para el cálculo de la tabla de flechados. Ahí hablamos de corrimiento de conductor. Eso lo podemos comentar en otro momento. Entonces, en general, en el EDCAT vamos a hacer referencia de offset en dos puntos. Uno en la topografía, que estamos hablando ahora, y el offset del corrimiento del conductor que es ya en la fase de tendido. Ahora, con el ejemplo, vamos a aclarar un poco más este tema del offset. ¿Cómo aplicamos las hipótesis del cálculo por zona? Ahí lo vamos a ver cuando hagamos la aplicación del diseño, cómo aplicamos las hipótesis por zona. ¿Puntos de vértice determinan el tipo de estructura? Bueno, normalmente el vértice es un cambio de dirección y hay un ángulo. Entonces, los ángulos pueden ser pequeños, 2, 3 grados, 5 grados, o pueden ser medianos, 15, 20, 30 grados, o muy grandes, de repente 60, 70 grados. Entonces, si trabajamos en líneas de distribución primaria, usualmente los reglamentos, las normativas, o las normas técnicas de las empresas eléctricas de los países, tienen definidos tipos de estructura cada tipo de rango angular. Entonces, desde ese punto de vista, sí podríamos decir que el tipo, el ángulo, determina ya qué tipo de estructura debo usar en ese punto. Y entonces, de acuerdo al ángulo, podríamos hacer una estructura que corresponda a ese valor. Y la distribución la vamos a aplicar. ¿Cómo aplicamos el cálculo hipótesis? Lo vamos a ver en este ejemplo. Entonces, vamos a continuar para poder ampliar un poquito. A ver, aquí hay otra pregunta. Si tengo una derivación, ¿cómo cargo los puntos? Bueno, lo que pasa en realidad es que esta es una línea. Entonces, si tengo más líneas, lo único que tengo que hacer es adicionar puntos. Acá hay una opción adicionar y cargo los puntos de los otros tramos aquí a la línea y los puntos se van a ir graficando en el mismo plano. Entonces, uno ya define dónde traza la ruta para calcular el perfil. En este ejemplo, en la 2018, todavía no está activado el trabajo por tramos. Entonces, vamos a trabajar con un solo tramo. Pero en la 20, sí lo vamos a activar ya para que usted pueda trabajar un tramo u otro tramo dentro del mismo entorno. Pero la carga de datos es aquí. O sea, puedo cargar datos aquí y cualquier dato adicional uso la opción adicionar. Igual, desde un archivo Excel o texto, voy agregando más datos y se van graficando todos en el mismo plano. Si me dicen, de una dimensión de conductor, es que uno define el tipo de conductor para cada tramo de línea. Entonces, la definición no tiene que ser para todo el proyecto. Eso lo hacemos cuando diseñamos cada línea. Incluso el conductor podríamos tramar, cambiar dentro del mismo tramo. Puede ser una línea de 30 kilómetros y los primeros 10 van conductor de 125 y los siguientes 20 solamente conductor de 90. Puede ser. Entonces, todo eso ya se hace en el diseño. Bien, vamos a terminar el trazo aquí. Vamos a hacer el trazo de ruta. Voy a definir el punto de inicio, por ejemplo, con un punto cero. Y entonces, aquí el software calcula o define el eje de la línea. Acá hay una línea, el eje central y esta franja es lo que llamamos el offset topográfico o el margen de error. Y fíjense que acá hay un punto que está fuera del eje. Y así hay varios puntos. Este otro punto fue está fuera del eje, no está exactamente en el eje. Entonces, el software lo que va a hacer es proyectar todos estos puntos al eje, todos dentro de esta franja, dentro de ese rango o margen de error. Aquí el software tiene esta opción. Acá, por ejemplo, está trabajando con un margen de error de dos metros. Entonces, yo puedo decir, voy a ajustar eso a un valor más pequeño. Entonces, lo ajusto a un margen menor, un margen de un metro o lo podría ampliar. Entonces, eso va, dependería del criterio del diseñador. Si hablamos de zonas planas o semiplanas, podríamos ampliar tranquilamente el margen a dos, tres metros porque las cotas o las altitudes son prácticamente iguales en todo ese margen. En cambio, si estuviéramos trabajando en zonas de sierra o donde hay laderas fuertes, no es muy recomendable que esta franja sea muy amplia porque si no, las cotas van a ser distintas y vamos a tener datos distintos. A ver, acá hay una pregunta. ¿Cómo se carga del Google? Hay una opción aquí. Bueno, en realidad, en esta versión tenemos que tener los archivos ya calculados con todos los puntos en Google. Entonces, cuando hacemos la opción, acá hay una opción que dice calcular KML y simplemente cargamos el archivo KML y el software reconoce todos los puntos. Ahora, ¿cómo se carga? De repente, la pregunta que viene es cómo trazar la ruta en el Google y cargarlo. No, lo podríamos hacer en otro ejercicio para no salirnos, pero sí se puede hacer eso con el programa. Acá hay una pregunta ¿cómo cada punto número representa la estructura opuesta? No. No, cada punto no necesariamente representa el punto donde va a ir una estructura. Cada punto es un perfil topográfico y luego ya en el diseño nosotros podemos ver la mejor opción de colocar la estructura en el punto más adecuado y eso lo vamos a hacer en los siguientes pasos. Ya tenemos aquí el eje del perfil y con esta opción calculamos el perfil topográfico y aquí tenemos la vista en corte. Estos son los puntos que probablemente hemos tenido en campo, estos puntos que aparecen con línea, pero el perfil topográfico toma esa forma y nosotros podríamos ubicar las estructuras en cualquier parte de este perfil. Esa es la idea del diseño. Acá me hace la pregunta si se puede visualizar la farja de servidumbre. Se puede visualizar la vista en planta y se puede exportar la línea en vista de planta, pero cuando hablamos de servidumbre específicamente hablamos de detalles de terreno, propietarios. En el software también podríamos colocar los tipos de terreno, poner nombres y exportarlo con esa información, pero no es que determine el área de servidumbre, por ejemplo, que es otro tema. Bien, entonces aquí hemos hecho el cálculo de perfil topográfico, entonces vamos a utilizar ahora las opciones para hacer la distribución de estructuras y cómo hacemos la parte siguiente del diseño. Una vez que tenemos el perfil, lo que sigue es definir las estructuras, los conductores, las condiciones ambientales que me preguntaron en otras ocasiones y ahí vamos a hacer la distribución de estructuras. Aquí hay otra pregunta, ¿las coordenadas no representan la ubicación de las estructuras finales? No necesariamente, no es necesario tampoco. Las coordenadas son simplemente la información de cómo es el recorrido de la línea. Ahora, si desean podrían hacerlo también, ¿no? Algunos quieren tomar en campo dónde quieren colocar la estructura, puede ser, pueden marcar como un atributo para asegurarse yo quiero que en tal punto vaya una estructura. Le ponen una etiqueta y al momento de diseñar se aseguran de colocar una estructura en ese punto. Podría ser, pero no es imprescindible. Entonces, vamos a continuar aquí, estamos trabajando en este ejemplo con norma de G. Vamos a cargar la norma de G. Ahí están datos de la norma de G. Vamos a aplicar al proyecto. Está relacionado con todos los elementos. Entonces, voy a ir aquí a estructuras y voy a eliminar todos estos elementos. Estos también porque pertenecían a otra reglamentación. Y voy a cargar ahora elementos que pertenecen a la norma de G que es el que estoy usando. Por ejemplo, esta línea va a ser una línea trifásica típica. Vamos a cargar los elementos más conocidos. Lo que estoy haciendo es seleccionar las estructuras típicas que vamos a emplear en el proyecto. Pueden haber otras también, lo podemos agregar en cualquier otro momento. Pero vamos a cargar en este momento los más conocidos, los más básicos. Los de suspensión, ángulo pequeño, ángulo mediano, ángulo grande, retención. Voy a cargar estructuras tipo H. Ya está. Bueno, suficiente por ahora. Lo mismo hacemos con soportes. Digamos que vamos a trabajar con soportes de concreto u hormigón, postes de 12 metros, 200 kilos y 300 kilos de carga de trabajo para poder combinarlos. Noten que para este proyecto ya recuperé datos de estructuras y soportes que voy a aplicar en el proyecto. Si necesito algún otro lo puedo agregar en cualquier otro momento. Lo mismo hacemos con conductores. Acá hay una lista de conductores que eran de otra normativa. Lo voy a depurar y voy a agregar los conductores que están de la norma DG. Fíjense que acá al momento de seleccionar la configuración ya me muestra la lista de los conductores de la DG que ya está reducido. Voy a emplear por ejemplo 35 y de repente 95 para algún tramo especial. puestas a tierra igual podríamos cargar todos los elementos. A ver voy a agregar los tipos de puesta a tierra de la norma DG los tensores todos los tipos de puesta a tierra todos los tensores los estoy agregando fundaciones típicas tabla de obstáculos aquí está ya la tabla de obstáculos relacionados con el nivel de tensión que estamos trabajando lo que he hecho aquí es seleccionar los elementos para nuestro proyecto estructuras soportes conductores que habíamos dicho al principio que eran necesarios y con eso vamos a empezar nuestro proyecto pero antes de empezar tenemos que definir algunos datos que nos faltan dijimos que para nuestro proyecto necesitábamos perfil del terreno estructuras conductores todo esto acabamos de cargar condiciones ambientales o las zonas de hipótesis y características generales de la línea vamos a definir estos elementos entonces aquí en configuración se definen las características generales de la línea aquí por ejemplo voy a seleccionar una línea a ver configuración de eje digamos que sea 13.2 o 13.8 kilovoltios la distancia mínima 5 según la norma pero nosotros podríamos trabajar con un valor distinto un valor mayor si es que queremos tipo de línea trifásico sin cable de guarda acá es una definición genérica después en el mismo proyecto podríamos seleccionar y cambiar algunos tramos si la configuración la lista de niveles de atención se puede modificar sí como decía al principio de acuerdo a las normativas de cada país los niveles de atención pueden ser distintos entonces aquí en las bases de datos generales están las tablas acá por ejemplo hay un nivel de atención que corresponde a la norma de EGE aquí yo puedo modificar los datos que yo quiero si quiero trabajar con otra normativa digamos Colombia acá están los niveles de atención que es distinto bueno ligeramente distinto y así digamos en Ecuador los niveles de atención para cada normativa pueden haber valores distintos al momento de definir la configuración es donde uno asocia estos niveles de atención al proyecto los datos de configuración se traen de las especificaciones técnicas de montaje bueno los datos de la configuración van a depender pues de la reglamentación que estemos empleando si yo trabajo con digamos 22 kilovoltios y mi normativa en Perú me dice que la distancia mínima es 5.5 lo estoy basando en la norma peruana si voy a Ecuador utilizó una distancia mínima para 69 KB digamos de 6.5 seguramente estoy haciendo referencia pues a la norma ecuatoriana de repente el MER o alguna reglamentación del ARCONEL igual si me voy a Colombia cada empresa eléctrica tiene una reglamentación técnica o requerimientos mínimos técnicos entonces y hay un reglamento nacional RTIE entonces en función a eso es que vamos definiendo los datos de configuración la mínima del terreno corresponde a la catenaria mínima digamos que eso tenemos que evaluar en la catenaria donde existe la flecha máximo o sea cuando la catenaria está llegando a su nivel más bajo con qué información se genera la configuración la configuración se define aquí en pantalla tal como lo hemos hecho aquí pero lo podríamos guardar aquí y generar otro archivo de manera que esa configuración que lo hemos hecho guardamos y queda para otro proyecto y podemos emplear varias veces la misma configuración bien entonces vamos a hacer la distribución aquí nos faltan las hipótesis fíjense aquí por defecto el software me manda sector 1 sector 2 sector 3 por defecto podríamos asumir que es un solo sector todo el proyecto y en cada sector hay un grupo de hipótesis acá hay cuatro hipótesis y cada hipótesis a su vez tiene condiciones ambientales entonces por ejemplo aquí por defecto dice la temperatura de 15 grados para la hipótesis 1 esfuerzo detendido vamos a aplicar el 18% del tiro de rotura del conductor los valores que muestra son corregidos para altitudes mayores a 1000 metros bueno esta corrección a ver acá hay una consulta de Renzo en realidad depende de la normativa que vamos a aplicar aquí en el programa hay unas opciones para aplicar normativas para cálculo de distancia mínima en el caso peruano existe el código nacional que establece que a partir de 1000 metros hay que hacer una corrección de distancias mínimas por altitud y el mismo criterio utilizan varios países porque esto es una reglamentación en realidad de la norma americana de la NES si usamos esa norma si va a hacer esta corrección pero en el caso de Colombia por ejemplo en el RETIE ya tienen una tabla una tabla valorada donde es un valor fijo dependiendo del nivel de tensión ¿por qué? porque allá las altitudes no son muy variables o si nos vamos a Centroamérica pues las altitudes no son muy altas creo que la mayor altitud que existe en todos los países en Nicaragua o Honduras puede llegar a 1200 o 1500 metros sobre el nivel mar entonces no necesitan hacer una clasificación amplia por altitudes en cambio en Perú Ecuador en Chile tenemos Bolivia tenemos altitudes pues que pueden ir desde cero hasta 5000 metros o más inclusive sobre el nivel del mar entonces ahí si vale esta clasificación o recálculo de altitudes que si lo aplica el software si utilizamos la norma peruana o la norma americana bien continuemos entonces aquí acá me dice si se importa alguna base de datos bueno no no es necesario el programa ya tiene dentro de su entorno todas las bases de datos y si uno quiere agregar bases de datos lo puede crear dentro del software y lo guarda como un archivo más y si necesita simplemente lo recupera con el mismo software son archivos que están aquí en bases de datos por ejemplo voy a ir a estructuras aquí estoy viendo las bases de datos de estructuras de la DG yo quiero otra base de datos vamos a abrir otra base de datos digamos aquí tenemos una base de datos de estructuras SENEL que es típico para Ecuador modelos de estructuras en torres y soportes sección rectangular para líneas de 69 kilovoltios aquí hay otra base de datos a ver por ejemplo para CELPA una norma brasilera ahí están los modelos de estructuras entonces el software puede manejar múltiples bases de datos sin embargo si uno quiere crear una base de datos nueva puede crear aquí con la opción cargar datos de Excel hay un formato en Excel en otra sesión de repente podemos hablar específicamente de estas aplicaciones en particular entonces podríamos cargar de Excel toda la data en un formato lo volcamos al software y lo guardamos con un archivo con extensión DAT y queda ya como un archivo de bases de datos dentro del software eso se hace una sola vez y después ya queda para cualquier proyecto futuro bien vamos a el tiempo nos gana aquí la charla está programada para una hora porque nos podríamos quedar todo el día pero la idea es que hagamos una presentación rápida vamos a programar esta es una primera presentación que es una presentación general vamos a ir programando semanalmente charlas específicas sobre aplicaciones puntuales incluso vamos a hacer publicaciones de ver qué temas les interesaría a los usuarios que tratemos en las siguientes charlas por ejemplo de repente como alguien me preguntaba hace un momento cómo cargar los datos del Google Earth podríamos ver una sesión exclusiva para ver cómo cargamos datos del Google Earth otra sesión podríamos ver como el que me están haciendo aquí cómo creamos una base de datos externa en el software para crear mi propia base de datos entonces eso lo vamos a ir haciendo paulatinamente a partir de esta semana cada semana vamos a ir publicando nuevas presentaciones de aplicaciones puntuales esta es una primera presentación así es que de hecho aquí no podemos tratar todo el software tiene muchas opciones en un curso clásico hacemos 24 horas de curso y no nos alcanza tiempo para hablar de todos los temas así es que quiero darles una idea general y para eso voy a tratar de terminar este diseño y explicarles algunas aplicaciones adicionales entonces decíamos que definimos las condiciones ambientales aquí vamos a trabajar con un sector si yo quisiera generar varios sectores lo primero que tengo que hacer es definir las hipótesis por ejemplo aquí yo quiero trabajar con un solo sector voy a eliminar todo y tengo un solo sector y en un solo sector voy a agregar una hipótesis ya tengo cinco hipótesis acá ya hay valores predefinidos puedo modificarlo según requerimiento de mi proyecto de repente esta hipótesis que acabo de crear voy a llamar hipótesis de viento medio por decir un dato y de repente aquí el viento es pues 50 kilómetros por hora viento medio y un esfuerzo máximo de 40% por ejemplo ya está entonces lo que he hecho aquí es crear hipótesis para un sector cinco hipótesis si en mi proyecto tengo varios sectores un proyecto de 100 kilómetros de línea voy a agregar otro sector ya está tengo dos sectores sector 1 sector 2 entonces en el sector 2 también se han replicado las cinco hipótesis pero yo puedo ir acá al sector 2 a la hipótesis 1 y cambiar el esfuerzo tendido digamos 16% y el viento de repente ya no es 70 sino 90 y la mínima temperatura de repente ya no es menos 5 sino menos 10 y así voy definiendo las condiciones ambientales de las hipótesis desde sector 2 ahora claro ya tengo las hipótesis ¿cómo asigno al proyecto? aquí en definir límites vamos a guardar aquí hay una opción que dice definir límites voy a hacer un caso típico de este proyecto digamos desde el X desde el punto 0 hasta el punto fíjense aquí el proyecto tiene 13.8 kilómetros entonces aquí le voy a poner hasta el kilómetro 6500 6.5 desde altitudes de 3000 desde altitudes de 3000 hasta 4500 y aquí desde 6500 hasta 14000 que cubre todo no tiene que ser exacto solo es un rango y desde de 3200 hasta 4400 entonces lo que trato es de cubrir todo el rango del proyecto ya está y aquí podemos activar una opción de mostrar los sectores y fíjense aquí el software está trabajando zona 1 sector 2 cada zona tiene unas hipótesis unas condiciones ambientales que lo acabamos de definir así es como se definen los sectores de hipótesis para un proyecto una consulta que me hacían por ahí entonces al definir esto cuando hago la distribución el software va a hacer el análisis aquí con las condiciones de la zona 1 y acá con las condiciones de la zona 2 y esto lo puedo hacer por longitud por altitud puedo aplicar cualquier tipo de sectorización pueden ser 2 3 sectores varios sectores no hay problema ¿cuál es el ícono para definir el sector? no simplemente el sector se define acá las hipótesis solo que para que puedan ver gráficamente aquí en este ícono que dice configura gráficos ahí aparece una opción que dice mostrar sectores de hipótesis habilitan esta opción y ya pueden verlo si lo deshabilitan no lo van a ver pero el software igual ya está aplicando los cálculos por sectores bien vamos a hacer la distribución de una vez para poder terminar nuestra sesión que es la parte final para hacer la distribución de estructura vamos aquí a la opción datos por omisión hay que confirmar la configuración de la línea definimos qué tipo de elemento vamos a aplicar por defecto vamos a usar la estructura de suspensión composte 12200 vamos a distribuir este es habano fijo no vamos a distribuirlo de acuerdo a los criterios del perfil para que el software me ubique en el punto más óptimo según su propia recomendación y luego hacemos algunos ajustes y conductor 35 para el conductor de fase y ya está vamos a analizar esta línea si ustedes ven aquí están las catenarias y si uno cambia las condiciones ambientales cambia la posición del cable está recalculando entonces en este punto por ejemplo si yo veo este en condiciones de flecha mínima OEDS aquí aparentemente no hay problemas pero si cambiamos a flecha máxima tenemos problemas de incumplimiento de distancia mínima de seguridad entonces podríamos resolver esto desplazando este poste desplazamos este poste y elevamos la catenaria en ese punto y ya no tendríamos problemas de distancia mínima ese es uno de los análisis que se hace en un proyecto de línea de distribución o transmisión aquí tenemos por ejemplo una carretera hay una carretera vamos a suponer que en este punto existe un elemento digamos un poste y este poste tiene una altura de 10 metros sobre el nivel del suelo fíjense aquí ya tenemos problemas porque este poste es bastante alto y no cumplimos con la distancia mínima de seguridad aquí por ejemplo lo que estoy haciendo es agregar una estructura intermedia y como el poste no es suficiente podría aumentar la altura del poste por ejemplo y ahí ya estaría cumpliendo la distancia mínima hemos colocado un poste más alto para poder resolver este tema en este punto entonces esos análisis de distancia mínima se desarrollan con el software acá hay una pregunta vamos a responder algunas preguntas porque el tiempo en realidad nos ha ganado me preguntan cuál es si el software es el cálculo mecánico de estructuras y qué diferencia hay con el camera y hay una base y hay una pregunta más en la base de datos de armados las estructuras ya tienen definidos los vanos viento y vano peso bueno en realidad estas dos preguntas están relacionadas cuando nosotros utilizamos postes nuestro proyecto los postes vienen a ser digamos estos de aquí y tienen una capacidad de rotura una carga de trabajo ahí están los valores en este ejemplo 400 600 800 y así sucesivamente entonces la idea es que cuando hagamos el análisis verifiquemos de que no estemos superando la capacidad de trabajo del poste en el caso de postes de concreto usualmente se hace por carga de rotura entonces yo puedo verificar aquí con la opción cálculos cálculos de estructuras definimos la condición crítica que usualmente es la de máximo viento y podemos verificar la condición de operación de cada poste aquí estamos haciendo el cálculo de estructuras verificando la condición de operación de cada poste entonces acá por ejemplo para este poste nos dicen que estamos trabajando con un factor de seguridad 2.05 lo cual cumple acá está en 1.37 y no está cumpliendo y hay bastantes puntos donde no se está cumpliendo o sea tenemos una carga transversal excesiva y no se está cumpliendo con la carga transversal requerido para esos postes es una hipótesis de viento en una hipótesis de mínima temperatura no sucede lo mismo ¿por qué? porque ahí estamos hablando de carga longitudinal en viento tenemos carga transversal y ahí tenemos problemas esto es cálculo estructural pero el software lo que hace es esto un reporte de la condición de operación del poste no muestra detalles del cálculo propiamente o sea cuál es el límite cuál es la carga por viento entonces esos límites no lo analiza el DLT simplemente muestra un resultado que puede ser muy útil pero en otros casos en lugar de hacer análisis de esta manera hacemos análisis por prestaciones entonces si yo quiero analizar por prestaciones lo que puedo hacer es antes de hacer ese análisis verificar cuánto de vano viento soporta cada poste y hago la distribución con eso entonces en las bases de datos aquí en estructuras para cada tipo de estructura por ejemplo para el PS1-3L aquí hay una opción donde uno puede definir el vano viento entonces con esto yo puedo decir que esta estructura trabaja a este vano viento máximo pero esto está calculado para una condición ambiental y para un tipo de conductor entonces ese cálculo de este límite se hace con el cambre con el cambre usted puede ir aquí y decir bueno voy a trabajar con estructuras de fase independiente por ejemplo estructuras trifásicas tipo PS1-3L con estructuras 12-200 y voy a trabajar para la condición de máximo viento y con eso vamos al cálculo vamos a hacer análisis de cálculos mecánicos con viento aquí noten que tenemos para un poste de 12-300 con la condición ambiental de este proyecto trabajando 94 kilómetros por hora vano viento 280 metros si el viento fuera 120 el vano viento máximo sería 160 para un poste de 12-300 pero si esta misma estructura lo utilizo pero con 12-200 máximo alcanzaría 90 metros de vano viento entonces este análisis detallado lo hace el Campbell y con el Campbell puedo determinar todas las prestaciones detalladas para todos los tipos de estructura cualquier geometría incluso si yo trabajo con estructura digamos vamos a trabajar con el PA2-3 que es estructura de retención entonces esta estructura trabaja con ángulo entonces si trabajo con ángulo tengo que definir cuál es el rango angular aquí está el ángulo vamos a poner 30 grados entonces para 30 grados esta estructura no trabaja si es que no tiene retenida entonces vamos a colocarle una retenida con una retenida puede trabajar hasta 170 metros si trabaja 60 grados con una retenida solo alcanza 40 metros se necesitaría dos retenidas 290 metros entonces puedo hacer ese cálculo previo con el Campbell detallado por cada tipo de estructura y este valor de la prestación lo podemos registrar aquí en el DLTCAT en la base de datos y con eso hacemos la distribución y así el software ya analiza la línea por prestaciones entonces lo que me va mostrando son estas alarmas en función a si cumple o no los límites de prestaciones que hemos definido y el cálculo estructural que haríamos solamente es para verificar ya no tendríamos que estar analizando punto por punto entonces esa es la diferencia que hay en el cálculo de estructuras que hace el DLT y el Campbell el Campbell de hecho va a tener más opciones va a poder conectarse directamente con el DLT en la siguiente versión para poder hacer análisis de límite de operación cuando hay cambios angulares cuando hay rangos de estructuras cuando cambiamos el poste de la estructura etcétera etcétera las opciones del Campbell aparte de este cálculo bien entonces es la distribución que hacemos en el DLT y finalmente cuando tenemos que terminar el proyecto lo que tenemos que es reportar los planos que es lo que como resultado final entregamos de nuestro diseño planos de perfil del proyecto estos planos podemos exportar a AutoCAD las escalas son variables configurables y todos los datos que queremos incorporar lo podemos definir aquí en configuración aquí están los datos que queremos incorporar de información en los cajetines son las cuadrillas son las marquillas de los planos eso es en resumen grandes rangos el alcance del software es más concepto la parte de análisis cálculos distribución ya lo hace el software automáticamente pero de hecho hay algunas evaluaciones puntuales que podríamos hacerlo de manera mucho más detallada entonces si en realidad el tiempo nos ha ganado yo así como han publicado aquí les sugiero a todos de que en las publicaciones que hagamos pongan su requerimiento o su comentario de que temas les gustaría que tratemos de manera específica sobre las aplicaciones ya sea de DLT o Directo Campbell para las siguientes sesiones y podemos hablar específicamente de temas puntuales lo cual vamos a estar haciendo de manera consecutiva cada semana aquí hay comentarios más de consultas que nos han hecho a ver Steven Daniel Brian Vargas Ruiz Carolina María Desa a ver si nos pueden mandar sus consultas finales aquí al chat para poder responderlos acá hay una publicación que han hecho los administradores a ver va a haber un sorteo de beca para un curso virtual de DTCAT para lo cual allá entonces es para cuando hagan los comentarios van a ser publicaciones y van a ser referencias seguramente a esto a ver esperamos los comentarios y en función de eso van a sortear unas becas para los que participen activamente en los chats en los comentarios publicados a ver aquí hay una consulta más el demo del programa tiene caducidad no no tiene el demo tiene limitaciones no grava archivos las bases de datos están limitadas algunos cálculos están restringidos pues básicamente ese es el demo del programa hay otro lo que pasa es que se confunde nosotros normalmente entregamos pruebas del software que se coordina con la persona encargada con Jenny o Verónica y le dan pues una licencia por un mes o 15 días que tiene todas las opciones entonces en realidad es una licencia full pero con limitación de tiempo pero el demo que está publicado en la web o lo pueden descargar tiene restricciones pero no tiene limitación de tiempo acá hay una pregunta si la charla se puede visualizar si tengo entendido que se está guardando la charla aquí entonces lo van a publicar para que lo puedan ver posteriormente ¿qué tan actualizados están las normativas por regiones? bueno en realidad las normativas se están actualizando permanentemente porque siempre hay cambios entonces eso lo pueden actualizar frecuentemente incluso los mismos usuarios lo pueden ir actualizando para su propio uso el software tiene opciones internas que permite que el usuario pueda crear modificar configurar crear sus configuraciones todo eso lo puede hacer el propio usuario no es que nosotros tengamos que hacerlo necesariamente si lo hacemos pero el software tiene la libertad de que el usuario lo pueda realizar por su propia cuenta ¿cómo hago para acceder a la beca? si van a hacer publicaciones ahí en las redes sociales y la única condición es que hagan comentarios en las redes y en función de eso le van tomando sus datos y le van agregando a la lista de sorteo de becas sobre el curso de línea 500kb si existen bases de datos para línea 500kb en realidad para líneas de 500 o 220 kilovoltios las bases de datos que se hace referencia ya es a los modelos de estructuras o a las geometrías que si hay en el programa pero ahí no hay normativas específicas entonces casi todas las líneas o proyectos en ese nivel de tensión ya son diseñados por el propio diseñador entonces el diseñador puede optar por usar ese modelo de geometría o diseñar su propio modelo calcular definir sus propias prestaciones y calcular su propio árbol de cargas y con eso se fabrican las estructuras el video lo van a publicar y ustedes pueden acceder seguramente van a publicar en las redes sociales de ABS ingenieros de LTCAD o DirectCAD y ahí ustedes pueden acceder y ahí van a poner el enlace seguramente para que puedan ver el video la beca se va a sortear entre todos los participantes si se sortear entre los que participan en las redes sociales con sus comentarios con cualquier actividad y eso va a ser frecuente como les decía vamos a hacer charlas frecuentes a partir de esta semana cada semana va a haber una charla sobre distintos temas se puede importar una imagen si se puede importar se puede copiar a la lista de imágenes de manera que eso después lo puede asociar a su modelo de estructura cuando crea estructuras nuevas la próxima charla va a ser la siguiente semana entiendo que están publicando ya el cronograma y están definiendo los temas también entonces en principio debería ser los miércoles este se transó hoy día viernes porque ya era la última semana entonces la siguiente semana va a haber una charla el miércoles 20 sobre DirectCAD me dicen y seguramente va a haber una charla sobre DLTCAD un día adicional porque vamos a ir charlas de distintos tipos calcula parámetros eléctricos línea de transmisión si el DLTCAD tiene opción para hacer cálculo de parámetros eléctricos de líneas solo tiene que tener definida la geometría o puede utilizar las geometrías que ya están en las bases de datos con eso puede calcular los parámetros eléctricos la impedancia y la admitancia y con eso puede utilizar puede utilizarlo para cualquier otra aplicación bien entonces yo me despido con todos muchísimas gracias por su tiempo por su participación y espero que la próxima semana nos comuniquemos en todo caso si no estoy yo va a estar otro ingeniero que ve también estos temas para que vea los otros temas relacionados con estos temas de aplicación del DLTCAD o DirectCAD o Cambrel para proyectos de electrificación muchísimas gracias a todos ha sido un gusto compartir este momento con ustedes hasta pronto con estos temas con estos temas Gracias.